La monarca, acompañada de su hijo mayor y su esposa, ha presidido el primer acto público desde la muerte del duque de Edimburgo. La apertura del Parlamento Británico que ha tenido lugar este martes en el Palacio de Westminster ha estado marcada por la ausencia del duque de Edimburgo, por primera vez en décadas. El evento, con un aforo reducido por las medidas impuestas ante la crisis sanitaria, ha sido el escenario para que algunos miembros de la familia real destaquen, a través de algunos elementos en su atuendo, el apoyo a la monarquía y a la corona inglesa en uno de sus momentos más. La reina Isabel II junto a la duquesa de Cornualles han sido las grandes protagonistas de esta jornada, en la que han destacado el importante papel de sus joyas. La monarca ha lucido para este día su conjunto de broches aguamarina dispuestos en la parte izquierda de su traje. Estas dos piezas formadas por preciosas piedras con formas ovaladas y redondas de color azul pálido han estado presentes en su joyero desde antes de acceder al trono británico en 1952. De hecho tienen un significado conmovedor para la monarca ya que fueron un regalo de su padre, el rey Jorge VI, en 1944 con motivo de su 18 cumpleaños cuando todavía ostentaba el título de princesa. Pero no es la primera vez que hemos visto a la reina lucir estas gemas como un único broche. La última aparición que hizo con ellas fue en mayo de 2020 con motivo de la celebración del Día de la Victoria en Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en la que la soberana dio un emotivo discurso desde el castillo de Windsor, donde se aisló por la pandemia de la COVID. La duquesa de Cornwallis acudía a la cita junto al príncipe Carlos con un elegante vestido y abrigo en color crema, un sombrero a juego y uno de sus zapatos favoritos, los clásicos chanel blancos con la punta oscura. Camilla ha querido tener un conmovedor gesto con la reina de Inglaterra añadiendo a su indumentaria un significativo broche. La joya en particular es de cristal de roca y perteneció a la reina madre, aunque posteriormente fue entregado a la esposa del príncipe Carlos por la propia Isabel II como un obsequio que la duquesa ha lucido como una bonita muestra de su apoyo en un día emotivo para la monarca. La parte posterior del broche es transparente por lo que consigue crear un efecto asombroso ya que adquiere el color de la prenda sobre la que se disponga. De esta manera queda patente el vínculo que existe entre estas dos mujeres que encabezan la monarquía británica. De esta manera queda patente el vínculo que existe entre estas dos mujeres que encabezan la monarquía británica.